Esperando la segunda noche de carnaval, que fue muy buena, le tocó la noche soñada, digamos, a los chicos organizadores, los cuales se juegan con una ponchada de plata, digamos. Claro, claro. Bueno, Turco, y cuando hablamos de espuma, que es el clásico del carnaval, nos acordamos de vos, y bueno, en estos tiempos en los que también la familia va y cuida bastante el manguito, ¿cómo anduvo la venta este año, Turco? Sí, no se perdió lo que se esperaba, pero bueno, la venta dentro de todo siempre fue buena, siempre que esté entre 1, 5 o 10 es bueno, así que siempre hay que buscarle el lado positivo. Claro, claro. No se compara con las ventas de años anteriores. Yo, la primera vez que traigo espuma a un carnaval acá, cuando se empezaron a hacer los tradicionales carnavales allá frente a Municipalidades Ceres, yo vendí muy bien eso, en esa época vendí muy buena plata, se hizo, y bueno, es como todo, parece que lo que uno siempre hace es fácil. Hubo años que también me llovió, y bueno, me tuve que guardar la espuma en mi casa, digamos. Claro. Esa es mercadería que no se compra condicional, o sea, se compra y se compra, la tenés que pagar, la vendas o no. La vendas o no. Bueno, yo hace muchos años hice una amistad con unos chicos, los cuales son fabricantes, hoy son muy fuertes en el mercado de la espuma, me hice amigo en la ciudad de Córdoba, y bueno, gracias a eso yo he comprado por, si se compra por cantidad y se pagan efectivos, vendas o no vendas, el problema ya pasa a ser tuyo. Claro, claro. ¿Y cómo haces la estimación de la cantidad? ¿Qué pasa si te queda de un año para otro? ¿Se usa durante el año para algún otro momento de festejo o demás? ¿Turco? Yo todo el año tengo espuma, todo el año vendo, siempre tengo, porque si no hay cumpleaños, hay despedidas, hay despertadas de chicas de 15, ahora se empezaron a festejar divorcios también. Bueno, yo a mi señora me dijo que guarde un par de paquetes por las dudas, vemos cómo me porto hoy, pero bueno. No sé, no sé, vos siempre estás hablando de que tu esposa te quiere correr y me parece que ahí hay un amor profundo, tremendo, así que nunca te creemos nada, no te creemos nada. Bueno, Turco, me acuerdo que en una época venía el chiquitito y después el más grande, y bueno, si tus viejos te compraban el grande, eras Gardel, porque bueno, tenías para divertirte toda la noche. Ahora sigue viniendo dos tamaños o se unificó uno solo? A uno solo. Una sola medida, una sola medida. Claro. Y lo que tiene bueno esta espuma es que no mancha, no irrita, es muy buena. Te digo, yo he vendido la famosa espuma Rey Momo, que era la tradicional, digamos. Claro. Pero siempre en un paquete que trae por 24, digamos, siempre una o dos falladas te venían. Claro. Esta espuma, vos podés tener 3.000 espumas, como trae un pal, y no se te rompe, no sale ninguna fallada. Claro. Eso es lo que tiene de bueno y positivo. Claro. ¿Qué problema es para los chicos? Es muy bueno. ¿Qué problema es para los chicos cuando quieren apretar y está fallada y volver y decirle al vendedor, el señor no anda, viste? Es tremendo ese momento, ¿no? No, sí. Yo tengo la costumbre y así como trabajamos nosotros de hace tiempo, tanto con mi señora, con mis hijos o mi hermano, en estos eventos, digamos, siempre yo les digo que las prueben antes de llevársela. Claro. Sí, sí, siempre hay que probarlas. Nunca te fallas, pero por las dudas, puedes fallar, dijo tu santo. Sí, puede fallar, puede fallar. Y bueno, cuando compras en cantidad, porque por ahí supongo que aprovechas partidas, viste, que vas especulando si están más baratas o las podés comprar y guardar, ¿cuántas cajas llegaste a tener guardadas en tu casa? Y yo siempre para, te digo, en otros años yo he tenido dos o tres pales, que son entre dos pales, trae 3.000 espumas más o menos por palo. Sí, sí. Porque yo no solamente vendo acá en Ceres, yo vendo también en la zona, digamos, y le vendo que yo a instituciones que, bueno, que por ahí te dicen, no, se puede vender cualquier cosa menos espuma. Claro. Yo le ofrezco hace varios años que ya le vengo ofreciendo la espuma y, bueno, le vengo vendiendo a distintas localidades de acá, de la zona, bueno, yo voy a Jalandera, Tostado, Dora, vendo por todos lados, por todos lados. En los carnavales la usan los chicos, en los casamientos las usan los grandes, pero cuando el grande agarra una espuma se saca las ganas también, ¿no? Sí, 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 por supuesto, yo siempre, hay veces sábados a la noche que yo siempre cuando salgo en el auto tengo siempre paquetes de espuma cuando salimos, que yo por ahí una noche a cenar. Sí. Porque siempre, no te digo que todos los sábados, pero siempre te llaman. Y si te compraron, te dicen, mira, somos 50, ¿cuántas compramos? Comprá 50, una para cada uno, y al rato te vuelven a llamar, te vuelven a llamar a la madrugada. Yo siempre les digo, a mí no me importa que me llamen a la madrugada, a las dos, tres de la mañana, llamame, yo siempre tengo, tengo, porque sé que cuando uno empieza como a divertirse, digamos, a joder, bueno, ya picó uno y pican todo, digamos. Claro, claro. Yo digo que los DJs y los que filmamos en fiestas las odiamos, porque viste que uno cuando tiene la espuma en la mano, lo primero que le gusta hacer es ir a agarrar al DJ o el que filma, este, este, tirarle a la cámara, ¿no? Sí. Este, es que es algo que no pueden controlar, digamos, que no pueden controlar. No se controló, sí. Bueno, este, la espuma comenzó siendo fabricación extranjera y luego se fabricó acá, hay fabricación nacional, ¿de dónde viene este producto? Es fabricación nacional. Sí. Estos chicos, te digo, dos jóvenes eran, dos parejitas de jóvenes, gente de un poder adquisitivo bastante bueno, se van a trabajar, a conocer Estados Unidos, digamos. Sí. Y empiezan a trabajar en una fábrica de esto, de espuma. Sí. Y bueno, con el tiempo vuelven a la Argentina, empiezan, empiezan con una fábrica pequeña, era una casa, una casa en Alta Córdoba, que tenían un garaje grande, quiso ponerle de cinco por diez. Sí. Ahí estaba la fábrica. Bueno, hoy son potencia, ellos le venden camionadas para el norte, se vende muchísimo. Claro. Y lo bueno que yo, es impresionante la fábrica, lo que han crecido, pero lo bueno y que destaco siempre de estos chicos, la humildad que tienen. Eh, el día lunes que era fe, tienen vendedores por todo el país. Sí. Pero hay una amistad muy grande con esta gente. Claro, claro, claro. Turco, ¿y la bombucha se sigue vendiendo? Hay que tener una canilla cerca, digamos, y no siempre es factible eso. Exactamente, exactamente, como los viejos carnavales de Avenida Mayo, hace treinta años atrás que llevábamos el balde con la bombucha. Claro. Hoy, hoy ya, hoy ya, es como que se perdió eso, no, 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 no está más, digamos. Claro. Hoy se acostumbra mucho a la espuma, te digo. Y con respecto, te digo, a la venta del sábado, yo te soy sincero, yo esperaba otra venta, pero bueno, te digo, yo a esta altura de mi vida estoy conforme con lo que hago. Mentre uno, cinco o diez, para mí es bueno. Turco, ¿qué sale una espuma ahora para comprarla en el carnaval, por ejemplo? Dos mil pesos. Dos mil pesos. Dos mil pesos. Así que los chicos se divierten porque las haces rendir como loco, ¿no? Que te dure toda la noche. Exactamente. No todos compran dos, claro. Los chicos juegan, los padres se divierten en el viejo de Irrefrance. Tal cual, tal cual. Pero sí, otros años vos veías que venías y te decían, ¿cuánto sale? Bueno, dame tres o cuatro porque no quiero renegar por un rato con los chicos. Claro, claro, claro. Hoy te compraban de a una, de a una, es así. ¿Cuál es el eslogan? Chicos, chicos, la bombucha para carnaval. ¿Cuál es el eslogan? Para gritarlo así que te vengan a comprar. Yo, bueno, tengo la vieja escuela de mi viejo, yo grito, ando, voy con espuma, espuma. Los chicos juegan, los grandes se divierten, lloren chicos. Misiones, cosas que te van saliendo de adentro porque yo amo esto. Amo mi profesión. Es lo mejor que me puede haber dado mi viejo. Es lo mejor que me puede haber dado.